Yo vengo desde la aurora por un camino de flores y las pacoas son amores que asoman en cada hora y una maraca sonora resuena en la realidad y yo pienso que es verdad esta promesa en el tiempo y por eso es que yo siento que llegó la Navidad y por eso es que yo siento que llegó la Navidad Yo vengo desde una tierra donde nace la alegría y al amanecer del día voy cantando por la sierra porque Puerto Rico encierra las luces de la hermandad y el pitirre en su bondad traza su duelo en el tiempo y por eso es que yo siento que llegó la Navidad y por eso es que yo siento que llegó la Navidad Yo vengo por un camino donde renacen amores y escucho sonar tambores que van marcando el destino donde hay un niño divino que es ejemplo de humildad y nos trae felicidad en la luz del nacimiento y por eso es que yo siento que llegó la Navidad y por eso es que yo siento que llegó la Navidad Yo vengo por un camino donde renacen amores y escucho sonar tambores que van marcando el destino donde hay un niño divino que es ejemplo de humildad y nos trae felicidad en la luz del nacimiento y por eso es que yo siento que llegó la Navidad y por eso es que yo siento que llegó la Navidad y nos trae felicidad en la vida y por eso es que yo nunca lo sac Josezoro